hola amigos de youtube les habla fifa y hoy nos encontramos en un nuevo video en un nuevo estadio vlog nos encontramos con las chicas en occidental y vamos a ver como nos va el día de hoy Tolima vs Jaguares esperemos que volvamos a los buenos resultados que ojalá ganemos el día de hoy conseguir los 3 puntos es bastante importante poca asistencia en el Manuel Murillo Toro ojalá empiece a venir más gente sería lo ideal para acompañar a nuestro hermoso equipo porque todos somos parte de él no solo los que están allá en la cancha sino nosotros que estamos aquí alentando siempre cuando se gana ganamos todos y cuando perdemos es lo mismo así que seguir alentando y pues bueno esto sería todo a suscribirse y activar el botón de la campanita que es lo más importante para el canal y ojalá ganemos hoy vamos muchachos sale el deporte Solima sale el campeón sale el campeón sale el campeón sale y no sale todo mi Tolima vamos a todas las canchas a cualquier lugar vamos pilotito tienes que ganar vamos 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 muchachos corazón corazón porque te quiero tanto te vine a ver corazón te llego a mi corazón te llego a mi te llego a mi corazón ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Tremendo gol! Ahí está, ahí está. Leidín Balanta. Lo hizo Balanta, parceros. Uno a cero. El estadio Manuel Murillo Toro. Te llevo adentro de mi corazón. Porque te quiero tanto. Te voy a creer. En la cancha del vino. Yo no lo he hecho contigo. No lo he hecho contigo. ¡Ay, marita! ¡Vamos, vamos, vamos! Se salva el Pacuar de Colombia. ¡Vamos! 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 Qu Y nos llaman. Ok. ¡Vamos! 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 Otra vez, la famosa banda de Ibaguen, no faltarán, serán revolución, cada domingo alentando al campeón. Se acaba la primera parte aquí en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibaguen. Tolima tiene 1, Jaguar es 0, parceros. Vamos ganando con gol de Leipin Balanta, la ciudad musical de Colombia. Vamos a ver cómo nos va en la segunda parte, ojalá ganemos este partido. Vamos, vamos, inicia la segunda parte. El Manuel Murillo Toro. Ay, 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 se salva Jaguaris. Se salva de nuevo el Jaguar de Colombia. Vengo porque te quiero. Casi, casi lo hacemos muchachos. Está cerca el segundo. Viene Guido Bala. Guido, Guido, el argentino. ¡Vamos! Sale Valdés. Entra Guido Bala. Debut en el Manuel Murillo Toro de Guido. Casi, casi, casi hacemos gol, parceros. Estamos cerca, estamos cerca. Porque la embarcada es mi primer día, porque ya fue en el domero. Ay, güepucha. Sale Anderson Plata. Entra Mosquera. Vamos, Plata. Vamos, tiña. Vamos, tiña. Vamos, vamos. Penalty. Penalty para Tolima, señoras y señores. A la metamos, 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 parceros. Vamos. ¡Gol! ¡Vamos! 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 Ahí está. Alex Castro. Gracias. Vamos, vamos. Se acabó, se acabó con la anotación. Pa, para, pa, para, pa. Yo soy lechona y tengo aguante. Yo sigo al vino tinto por todas partes. Tolima es un sentimiento que se lleva en el corazón. Yo daría toda mi vida por ser campeón. Dale, dale, top. Dale, dale, top. Dale, dale, top. Dale, dale, top. Yo soy lechona y tengo aguante. Parceros, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Vamos todos a suscribirnos. Lo más importante es activar el botón de la campanita para que estén pendientes de los videos. Gracias por tanto apoyo. Una nueva victoria para el deporte de Tolima. Seguimos en la lucha y eso es lo importante, parceros. Tener la fe intacta. El próximo rival es nacional. Va a ser un partido muy difícil. Pero se puede, se puede. Vamos, hay que soñar y ojalá le podamos ganar a este gran rival como es Atlético Nacional. Muchísimas gracias y nos vemos. En la próxima. Chao, pues. Vengo con FIFANCISCO, nadie le hace sombra. Deportes Tolima reafirma su trayectoria. Mi hombría es sombría. En las plantillas me nombran porque mi categoría, alegorías forma. Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia. Pasan la eliminatoria. Si juega James Rodríguez, los sueños se consiguen estando despierto. Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande. El nombre divague, estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande. El nombre divague, estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Es el plaf, tío. Confi Francisco en el canal. Suscríbete para más vídeos como este. No lo dejes escapar.